Bueno, ahora vamos a jugar que se acabó la vida, vamos a jugar a eso. Es un juego. Ya, esto es todo lo que eres. No hay más. Esta es toda la inteligencia que tienes. Esto es todo el cariño que tienes. Esta es toda la obra que tienes. Esta es toda la religiosa que tienes. No hay más. No hay futuro. Se acabó. Para tener que aceptarte tal como eres. Sientes que tienes una barriga como yo, no la perderás. Sientes que quieres engordar, no engordarás. Sientes que tu cuerpo no es el que quisieras tener, no lo mejorarás. Así que aceptas. Entonces sueltas tus pies y lo dejas vivir su propia vida. Sueltas las piernas que vivan su propia vida. Tranquilo, sueltas. Sueltas los brazos. Tranquilo. Sueltas la cara. Sueltas las manos. Sueltas tu cuerpo. Ya basta. Sueltas. Ya no será más que eso. Bueno, ya estamos listos para la gran aventura. Te vas a desprender de tu nombre. Basta de tener un nombre. El ser esencial no tiene nombre. En todas las ordenaciones religiosas, cuando entras, te cambian de nombre. Yo tenía un amigo que se hizo benedictino, se llamaba Matei, Eduardo Matei, le pusieron Frater Mauds. Cambio de nombre. Pero también es un error, porque cuando la religión te bautiza, se convierte en tu madre y en tu padre y se apodera de ti por tu nombre. No hay nombre en tu ser esencial. Suelta. Obsérvate sin nombre. Ya deja caer los brazos, suelta el cuerpo, basta ya. No, no cesas de arreglarte, suelta. No nombre. Para llegar al ser esencial que tú eres, suelta la primera gran trampa. El nombre. Luego te explicaré las catástrofes que pasan cuando cargas un nombre que no te conviene. Evidentemente, sueltas el apellido. Eso significa soltar a tus padres. Muy rápido. Voy a suponer que eres capaz de soltar tu nombre. Ahora, suelta tu edad. No eres joven, no eres vieja ni viejo. No tienes edad. El ser esencial es infinito y no tiene edad. No te definas por la edad. Bien. 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 El ser esencial es milenario. Bien. El nombre que te dieron es de esta vida. no tienes edad vamos a lo más difícil no tienes nacionalidad no tienes nacionalidad pégate con tu espalda al suelo que es la tierra es el planeta tierra comienza para dar el primer salto y conviértete en terraquia en terraquia no nacionalidad se acabó el chileno se acabó el argentino se acabó el americano se acabó el alemán se acabó el negro se acabó el blanco se acabó el amarillo se acabó el chino no hay nacionalidad el ser esencial es mucho más que el cuerpo mucho más que el sitio donde naciste mucho más que tu raza no tienes nacionalidad no eres terraquia terraquio eres galáctico perteneces a la galáctea la galaxia y vas más lejos perteneces a las galaxias y vas más lejos eres totalmente cósmica cósmico eres universal el ser esencial pertenece al universo total perteneces al universo no tienes nombre no tienes edad no tienes nombre no tienes límites eres infinita infinito no tienes edad eres eterno perteneces al cosmos el cosmos el cosmos te creó tu patria es el cosmos y vas más lejos todavía quien creó al cosmos ese impensable que llamamos Dios tu patria es Dios Dios tu patria es esa energía que lo crea todo esa es tu patria esa energía que crea todo el universo y todos los universos y donde está esa energía si no está en ti no está en ninguna parte esa energía cósmica está en ti ese es tu centro no hay más no nombre no edad no nacionalidad vuelve a ti no tienes oficio no tienes etiquetas no eres esto ni lo otro no eres abogado ingeniera médica médico enfermera comerciante madre de familia no tienes oficio eres lo que eres estás siendo lo que eres ahora por favor concéntrate concéntrate ya deja de rascarte son puras estúpidas defensas deja de defenderte no tienes oficio te eliminas todo lo que los otros quieren que tú seas todo lo que los otros han querido que tú seas eres lo que eres y no lo que los otros quieren que tú seas re-eliminando todo lo que te hicieron hacer todo lo que quisieron que tú fueras todo lo que te dijeron si no eres esto eres una porquería te vas a destruir lo vas a triunfar elimina las maldiciones nadie nadie puede querer que tú seas lo que no eres y vas más lejos todavía pasa en revista tus seres queridos son todos mortales tus seres queridos como tú pero tienes que saber que los seres queridos se van a ir tienes que saberlo y tienes que saber desprenderte de ellos para llegar a tu centro para luego recuperarlas enriquecida enriquecido pero suelta a tu mamá suelta a tu papá suelta a tus hermanas suelta a tus hermanos suelta a tus hijas suelta a tus hijos suelta a tus abuelos suelta a tu amor genealógico entra en ti entra en ti entra en ti no temas a la soledad porque al entrar en ti entras en la totalidad del mundo ahora suelta todo lo que tienes todo lo que quieres tener no eres tú no eres lo que tienes déjalo ir tienes casa suéltala tienes coche suéltalo tienes dinero suéltalo eso no eres tú no eres lo que tienes y por último suelta todo lo que querías tener querías tener un gran amor no lo tenerás querías ser rico no lo serás querías triunfar no triunfarás querías todo lo que querías suéltalo y recibe lo que en este momento tú eres eso es lo esencial esa es la maravilla recibe lo que eres es el comienzo de la mutación ese es el comienzo hoy mismo lo haces ahora mismo lo haces y cuando te levantes ya tienes la base sobre lo que va a edificar tu templo tu mutación eres tu maestro eres tu curandera eres tu guía no necesitas gurús ni papás postizos ni mamás postizas necesitas simplemente un profesor que te indique la técnica de realizarte tú mismo no hay más rey y reina que tú el mundo no lo puedes no lo puedes cambiar puedes comenzar a cambiarlo y como lo cambias enriqueciendo al mundo con lo que tú auténticamente eres en este momento que eres lo que eres enriqueces al mundo porque lo que quiere el mundo es seres que sean lo que son y ahí está la verdad medita tres minutos y terminamos con lo que te sigues acostada a costado la primera parte del ejercicio es largo pero lo doy por terminado porque ya lo comprendiste deberíamos estar una hora haciendo esto pero tenemos mucho que ver o sea que lo damos por hecho no te juzgues a ti mismo a ti mismo hiciste lo que pudiste pero la semilla está plantada y la semilla puede crecer puede crecer la semilla ahora te vas a concentrar en tu vida actual tal como llegaste aquí y te vas a concentrar en tus problemas y te vas a dar cuenta que por muy inmenso que sean son chiquitos y te vas a reír vas a comenzar a reír y te dicen me dejó mi amiga mi esposa me puso cuerno perdí mucho dinero me humillaron no logro lo que quiero no logro lo que quiero se murió mi mamá el mundo se va a acabar el 2012 ¿quién va a salir de presidente de la mierda? cuídate, cuídate di lo que te río se murió mi gato sin fijarnos que hay un cáncer en la nariz cuídate, cuídate cuídate de todo lo tuyo ¿cuídate de sufrir tanto? el de lo mismo acá amortez de marrillas dolorosas no paso el proceso de tener enfermedades me robaron la cartera 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 yo iba con mi hijo y estaba al aeropuerto y había tan cantidad de automóviles que me desesperé y me dijo no vamos a llegar al aeropuerto y vamos a perder el avión y nos dio un ataque de risa y terminó sin avión y no pasó nada no pasó nada no pasó nada ya ya hemos terminado el ejercicio Gracias.